múltiples unidades de moneda tenemos países donde no es una moneda oficial la legal ok sino que también tenemos otros tipos de moneda tenemos monedas por ejemplo en países donde podemos cobrar no es que la contabilidad escucha bien hay que ser claro la contabilidad va a salir tal cual como nos dice la normativa que la normativa no dice que la contabilidad tiene que salir en moneda local se va a establecer y lo vamos a evidenciar que está parametrizado para que aparezca en soles en este caso localización peruana y si estamos trabajando en otra localización que salga la moneda local la moneda legal pero también nosotros podemos estar en una tenemos una tienda de una frontera o en un sitio en donde tenemos múltiples monedas tenemos euros dólar y bueno la moneda local yo necesito un módulo que pueda yo cobrar ese dinero o sea poder cobrar mi producto en esa moneda ok si lo tenemos disponible y eso es lo que vamos a revisar ahora primero que nada vamos a entrar a la configuración del taller del punto de venta perdón llamado tienda taller y vamos a buscar entonces la sección llamada vamos a habilitar en pago ok hay que tener claro que es en pago en la sección de pago de nuestra configuración del punto de venta habilitar multi moneda y entonces activamos el campo mostrar conversión de monedas y seleccionamos la moneda en este caso tengo dólares yo puedo tener asignadas las demás monedas que voy a utilizar euros entre otros procedo a guardar ok procedo a guardar para que se actualice la información y ahora sí vamos al tablero una vez ya configurado nuestra tienda 1 para habilitar las múltiples monedas al momento de pagar al momento de cobrar nos vamos al tablero e iniciamos sesión quiero reenter esto también si es sí qué